Muy bien, bienvenidos muchachos, vamos a hacer una locura rápida, un video que se fue el día de hoy, que nos pueden ver que se encuentren bien, y que ya finalizamos esta semana, esta es nuestra última semana de aritmética, y ya la próxima semana empezamos con Álvaro. Amén. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Vamos a continuar, muchachos, con nuevamente el curso de aritmética, y nos estamos enfocando en la página 93, el ejercicio 5, ¿ok? Entonces, me indica que se han vendido los formatos. Buenos horas, profesor. Hola, a ver, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Digamos que sí, profe. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, espero que te cuentes bien. Bueno, entonces, se han vendido los corbatos, a 72 horas. Entonces, obviamente cada una, en una se gana el 20%, y uno se pierde el 20%, se ganó o se perdió. ¿Qué es lo primero que usted se ha de recordar? Recuerden que este es el tema de aplicaciones comerciales del tanto por ciento. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué es lo que...? ¿Te hacían un repaso? No, este ya es un ejercicio. Ahí, ahí, ahí. Listo. ¿Qué es la relación que tenemos que recordar, los muchachos? Que el precio de venta es igual a quién? Precio de costo más ganancia. Listo, eso es todo. Ya, eso es el recorto más ganancia. Eso ya es lo que tenemos que recordar. Costo más ganancia. Bueno, según datos, nos dicen que las dos corbatas, las dos corbatas, se han vendido al mismo precio. O sea, por dato, me dicen que el precio de venta de uno, la corbata uno, es igual al precio de venta de la corbata dos. Y eso es igual a setenta y... A ver, setenta y dos. ¿Hasta aquí, estamos claros? Sí. Listo, 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 listo. Bueno, ya que tenemos esto, ahora sí podemos empezar a hacerlo. Cuando ganó y cuando perdió, por separado. Para verificar si se ganó, se perdió. Aquí está. Muy bien, entonces, plantearemos la relación por separado. Entonces, vamos a hacer primero la del veinte por ciento de la ganancia, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería el precio de venta a uno? Obviamente va a ser el primero, va a ser igual al precio de costo más la ganancia. ¿Cuál es el precio de venta a uno, muchachos? Setenta y dos. Listo, setenta y dos. Y eso es igual a qué? Al precio de costo más... El veinte por ciento. Ajá, se invita la ganancia, entonces el veinte por ciento, pero de... ¿Quién? Del precio de costo uno. Bueno, si se entiende que... ¿Se entiende que... ¿Se entiende por qué lo hemos chocado por el precio de costo? Pero usted me puede decir, profesor, si el precio de 1 costó 72 y el precio de 2 costó 72, ¿cuánto es el precio de venta al total? O sea, lo que se inverte al final, ¿cuánto sería? Si compro dos corbatas y cada uno le costó 72, ¿cuánto gasto al final? 144 Listo, 144 Como para recordar Ok, entonces, recordemos, tenemos la relación por separado El precio de la corbata 1, aquí tenemos 72 Igual al precio de compra, vamos a indicar con el espacio de 1 No se confunda, no se en general Más el 20% Ok, bueno, aquí podemos relacionarnos Este precio de compra 1 Podemos indicar que es el 100% Díganme si están de acuerdo con lo que hago Más Este 20 vamos a dividirlo entre 100, ¿les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 pero Sí, bueno, aquí podemos simplificar Este, pero con cero No cero Yo es con el 2 Siento Y te queda 1 y te queda 5 Ajá Entonces, abajito Me va a quedar la siguiente relación Va a ser igual La relación de costo 1 Más un quinto de esto A ver, pregunta Yo puedo sumar estas dos señores Si aquí es uno Y aquí es un quinto ¿Cómo sería si hago este sumito, muchachos? Muy bien ¿Cómo hago si hago este sumo? Si hago Si este es uno Más un quinto Más un quinto ¿Cómo me da este resultado? ¿Cuánto me da al final? Uno más un quinto, muchachos ¿Cuánto me da? 5 Directo 6 quinto 6 quinto Al final Esto te va a quedar 62 Igual a 6 quintos ¿De quién? Del Precio de compra Precio de compra 1 Ok Ahora ¿Podemos despejar de ahí Esto, muchachos? ¿Sí? ¿Podemos despejar de ahí El 5 pasa a multiplicar El 5 pasa a multiplicar Lo 5 pasa multiplicando El 6 pasa a dividiendo Bueno, aquí se tiene 1 72 entre 6 12 Y 12 por 5 60, ¿no? Vamos a tener que El precio de costo El precio de costo 1 Va a ser igual a 60 Soles, ¿no? O sea Muy bien Profesor, ¿y ahora qué hacemos? Jejeje ¿Qué hacemos ahora? Ya hicimos la primera parte Con 1 Pero ahora ¿Qué podemos relacionar? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Qué podemos hacer? Profesor, eso es precio El costo, ¿verdad? ¿No es precio? Este es el precio De costo Del 1, papá Del 1 La vida del 1 ¿Qué podemos pensar aquí? A ver Ahora ¿Restas? El 20% Sí, resta O sea Hacemos como Ya hicimos con la primera parte Ahora vamos con la segunda parte ¿No? Digamos Hicimos como Este La ganancia Se gana Se gana Vamos a Se gana El 20% ¿No? Entonces ahora vamos con La parte que se pierde ¿Cierto? ¿No somos colocados aquí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok Listo ¿No somos colocados aquí? Sí, profesor Entonces Vamos a colocar este En color rojito Y esta parte En color azul Para que Tengamos la vista Ajá Bueno, misma historia Mismo procedimiento Distintos datos Vamos a colocar aquí Ahora Verá ¿Cómo me quedé entonces? El precio de venta De 2 El precio de Precio de venta De 2 ¿Va a ser igual al qué? Al precio de costo De 2 ¿No? Más La ganancia La ganancia La ganancia Va a ser negativa ¿Cuánto es el precio De costo de 2 Brown? Profe ¿Cuál es el precio De venta de 2 Papá? ¿El precio de venta de 2? ¿Precio de venta de 2? 72 70 ¿Entendí? De 1.72 Va a ser igual al precio De costo de 2 Aquí Si te dice que pierde ¿Qué? Menos Menos Bueno Bueno Dismo procedimiento Vamos a hacerlo muchachos Este 20 Lo podemos transformar Vamos a transformarlo Vamos a cargar ¿De qué forma? De 2 Igual a Igual a De 2 De 2 Menos 20 Entre 100 Dismo procedimiento ¿Cierto? Casi es de igual Ok Simplificamos los ceros 0 0 Y 10 Con el 2 Y cada 1 Aquí nos queda 5 Ok Ahora ¿Cuánto? Y de acá De manera Digamos que directa 82 Ajá 72 ¿Cuál es? 5 5 menos 1 4 5 4 4 ¿Cuánto de qué? De 3 4 2 2 3 4 Ya Ah 2 Ahora ¿Qué hacemos? Bueno Despejamos Entonces vamos a tener Este 5 Bueno Es una historia Vamos Este va por acá Este sobre 1 ¿Qué pasa por acá? ¿Sí? Entonces vamos a traer Esta cuantica Este 32 Tiene cuarta Sí, claro 8 8 9 18 8 3 90 Así Significa 18 Con este Me queda 18 Y 18 Por 5 Ah, sí Correcto Tiene la zona O creo que me lo dejó Estero Ah, gracias El precio de costo 2 Entonces va a ser ¿Cuánto? 90 Muy bien Ok, ok Ya tenemos Los dos datos Uff Complicado, ¿no? Pero Pregunta aquí Pregunta aquí Ya va ¿Se acuerdan que El precio de venta general O sea, lo que pagas en total Fue la suma Del precio de 1 O sea, el precio de venta 1 Más el precio de venta 2, ¿no? Sí Ahora Yo tendría que sumar otra vez ahora El 60 con el 90 Pese 1 más pese 2 Menos Claro O sea, para sacar el general No, ok Ajá Para obtener el general Claro Para sacar Para saber cuándo Para ver si se ganó O se se perdió Claro Dios mío Yo de verdad entiendo Que son plazas Que salen Daría PC igual a PC Era como como tú ahora, ¿no? De seguro Más PC 2 Ajá Bueno, vamos a hacerlo muchachos Vamos a colocar aquí esto ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí Ok No es nada complicado Es un poco largo Vamos a tener El precio de costo general El precio de costo general Va a ser igual a 70 Y al final tendremos entonces El precio de costo global Va a ser igual a 150 ¿Qué se está queriendo muchachos? ¿Qué se quiere calcular? El precio de venta Con eso del precio de venta Sí Ganó Se perdió Se perdió ¿Qué se reemplaza o no? Rafael, el precio El precio de venta De los dos Y igual Creo la ganancia Y luego se resta la pérdida Ajá, estoy de acuerdo con lo que dice Verón, Verón me dice Ahora Le ampliamos O sea, lo que tú dijiste, el precio de costo Menos el precio El precio de venta Eso te da al final entonces Seis, ¿no? O sea que tú puedes concluir Se ganó, se perdió ¿Qué pasó? ¿Esto es ganancia O es pérdida? Pérdida Pérdida, profe Pérdida, claro Pérdida Fíjate que al final Porque le costó más, ¿no? Claro, entonces tú puedes decir Este Se deduce Bueno, es que Se perdió Buenos días Buenos días, ¿cómo está? A ver ¿Estamos claros? Sí Un poco difícil Creo que podemos hacer Ahora el ejercicio A ver, a ver, a ver El ejercicio Seis o el siete No sé, ¿qué intentó? ¿Cómo le fue? Eh Sí Sí, no, no, sí Sí, sí Profe Dime El número cuatro ¿Cómo se...? O sea, solo quería saber Cómo lo podría plantear Porque dice el aire de un triángulo Ah, claro Ese está muy bueno Ese está muy bueno ¿Cómo se podría plantear? Vamos a hacer ese Este, ¿puedo borrar esto? ¿O quieren hacer description? Van a hacer algo más Van a tomarle alguna Algo Ya, ya lo Ya lo noté Ah, ¿listo? Listo, entonces Sí, ya lo puedo borrar Listo Entonces vamos a hacer Entonces Ese ejercicio Cuatro Es muy simpático Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo te va? Chévere Esto Hay que ir pensando bien Porque a veces A ver A ver Pregunto De ángulo Sí De ángulo ¿Listo? Lo siento Recién acabo de entrar Sí, Luciana Sí, ¿cómo estás? No te preocupes Yo te acepté Profe, ¿vamos a tener práctica? Hoy no Hoy vamos a hacer repaso Vamos a hacer ejercicio del libro Quiero que entiendan bien Bien, bien, bien Bien El tema de tanto por ciento Y la próxima semana Tendremos práctica ¿Ok? Ok, ok Profe Profe Dime Mi compañero Guinea No va a poder ingresar Porque El sentenal Estaba yendo mal Ok Espero que se mejore Gracias Listo Ajá, me queda aquí A pesar de que la altura Aumentó En un 60% Un 60% Para saber que la altura Aumentó 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 En un 68% Para saber que la altura Aumentó En un 60% Muy bien Vamos a plantear dos triángulos Sí Vamos a hacer dos triangulitos Para ver cómo De visualizar De manera gráfica Lo primero es Visualizarlo ¿Ok? Vamos a visualizarlo Porque a veces Lo primero es Vamos a visualizarlo Ahora tendremos Otro triángulo Que su base Obviamente Disminuyó ¿Por qué? Porque bueno Aumentó la altura Esta es base 1 ¿Ok? Esta va a ser una base 1 Y esta es la base 2 ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué podemos ver de aquí? ¿Qué base es mayor? ¿La base 1 o la base 2? Base 1 La base 1 Claro Entonces tú puedes decir Bueno Ya estamos planteando Que la base 1 Es mayor Que la base 2 Eso es lo que estamos conscientes Porque se aumentó la altura ¿No? La altura aumentó 60% Ahora ¿Qué es lo complicado De cómo plantear la altura? Porque a veces Es uno como Bueno ¿Qué datos yo puedo colocar aquí? Si no sé No me acuerdo Ni un dato de la altura Eso es como lo difícil A ver Vamos a usar Un número Que nos ayude A relacionar Si esta altura Por ejemplo Si esta altura Mide 100 Y esta altura Aumentó Un 60% ¿Cuánto sería la altura? 60 70 No No profe ¿Qué dijo 60%? Si esta tiene una altura De 100 metros 100 metros 100 metros Y esta altura Aumentó 60% más ¿Cuánto sería? 60 160 160 ¿No? Ajá El primero sería 100 No creo 160 Exacto Pero para no tener que tener 100 O 160 Podemos colocar más bien Como 10 10 Porque aquí sería 10 Y aquí sería 16 ¿Estamos de acuerdo? Ajá Claro Vamos a plantearlo Algo así Como que Vamos a De esta manera Digamos que Este sería como Mi 10 Pero como no subimos la altura Colocaremos como Mi 10 H ¿Sí? Y aquí Bueno vamos a decir Que sería entonces Este 16 H Porque si no se suena La altura ¿No? ¿Hasta aquí se entiende? ¿Sí? Sí Sí Ok Esto no es tan difícil Bueno Entonces vamos a A tratar de pensar ¿Cuál es el área? Del triángulo Ponemos Base Por Por altura entre 2 Entre 2 Eso es el área del triángulo Eso es el área del triángulo Entonces vamos a tratar Como de relacionar El área 1 Con la base 1 Y el área 2 Con la base 2 ¿Sí? Entonces tendremos Que mi base 1 ¿Pero cuánto es mi base 1? Es De 1 ¿Por cuánto? Por la altura 1 ¿Pero cuánto es la altura 1? 10H Claro 10H Sobre 2 Ajá Y bueno Sabemos que eso ¿Qué podemos decir que eso? Que deberían ser iguales ¿No? Porque estamos relacionando De cómo vario Entonces yo puedo igualar Estas dos áreas Mi área 1 Con mi área 2 Entonces mi área 1 Va a ser Base 2 Base 2 16H ¿A qué quema? ¿A qué quema? Con ese área Entre 2 Entre 2 Si se entiende Que estamos relacionándolas Les coloco aquí Área 1 Y área 2 Pues en el caso Coloco aquí Área 1 Y esta sería Área 2 ¿Ya? Área Se va ¿Qué más podemos hacer aquí? Podemos también simplificar Las H H con HCA Y Aquí podemos sacar mitad Del 10 Con el 16 ¿Cierto? Ajá Vamos mitad Esta aquí me queda en 5 5 Y 8 Y aquí me queda en En 8 ¿Cierto? Aquí ¿Sí vamos bien? Sí Pero Profesor Ya me voy ¿Y esto De disminuyó? Profesor Una pregunta ¿Por qué dijo Que las H se van? Mi viejo Si yo pasa H que está multiplicando Pasa dividiendo papá Que va a significar Ok ok Ya profe Disculpe No te preocupes Hombre No te preocupes Ya va Ya va Pero vamos a pensar algo aquí Ya va Nos estamos comiendo Algo De aquí Se están diciendo Que El área De un triángulo Disminuye En 24 Entonces Ajá A la multiplicación Se le resta ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Esta área 1 O el área 2? Al área 1 Creo Se le disminuye 1 1 1 Correcto Correcto Vamos a hacer Un pequeño Aquí Vamos a Porque el área 2 Sería ya el resultado ¿No profe? Profe Pero no sería el área 2 Porque es el área De un triángulo Disminuye En un 28% A pesar Que la altura Aumentó En un 60% No se refiere Sobre el triángulo 2 Porque se refiere Que aumentó A ese mismo Se le disminuye El 28% Vamos por paso ¿Verdón está volando? Dios mío Hombre Ya Ya ¿Tú qué comiste? Hombre Es correcto Papá Es correcto Es correcto No te cuenta de esto O sea Te dice El 60% Únicamente Es para hacer La relación Aquí ¿Sí? De acá Con la altura Y ahora Si planteas Que disminuyo Tienes que hacer La relación Con 1 En este caso Vamos a usar El área 1 ¿Sí? Nada más Nada más Ahora Si disminuyo Debo multiplicar Sumar Puedo multiplicar ¿No? ¿No está? ¿No está? ¿No está? ¿No está? ¿No está? Si teníamos Si recule El 15% De 600 ¿Cómo hace usted eso? ¿De acuerdo? ¿Cómo hace usted eso? ¿Multiplicando? Ajá Ajá Muy buena respuesta Ahora Si le pido esto Este Calcule El El descuento Único De Este 20% Y 30 Y 40% De 1500 ¿Cómo hacía eso usted? 20 Por 20 Igual ¿1,500? ¿1,500? No No, 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 no No, eso es mío Usted no ha multiplicado Si el descuento Era 100 Menos 20 80 ¿No? Por ciento Si aquí era Luego 100 Menos 40 60 ¿Sí se acuerda? ¿O no se acuerda? Sí Ahora sí Creo que sí Eso hablando Se acuerda Hiciera A ver Y multiplicaba Por 1500 1500 ¿Sí? Esto sí se acuerda Especialmente En formación porcentaje Y todo lo que usted ya sabe Y si le decía Por ejemplo Este Calcule El aumento Aumento único De 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 30% Y Y Ese por ciento De No sé 600 Entonces ¿Cómo Estumase Ustedes Los muchachos? ¿Era 100 Más 30 ¿Cuánto Era? 130 130 Por 115 ¿Por dónde Entonces Sí Ya Ya sé De 600 ¿Sí? 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 Sí ¿Sí? ¿Estamos Sí Si se disminuyó O disminuye El ¿Hola? ¿Profe? ¿Sí? ¿Sí? No se lo escucha bien No se lo escucha bien No se lo escucha bien 10 Menos 28 Uy Ya se fue ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? A esperar Aló 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 Profesor Es un Wi-Fi Sí Creo Mi único Mi único medio De sobrevivir Con esto Es mi teléfono No aguanta mucho Si le hace una llamada Se cae Entonces Gracias Ajá Este Nos quedamos Que como disminuyó Tendría que ser 100 Menos 28 Que sería esto Y 100 Menos 28 Es 72 Por ¿Sí? ¿Sí se entiende hasta aquí? ¿Sí? Sí Ok Listo Entonces vamos aquí a simplificar esto Vamos a transformar El 72 en 70 Sobre 100 Por Este La base 1 Esto podemos colocar el 5 aquí delante 5 Base 1 Y eso es igual a Que A 8 Base 2 ¿Sí? Hasta aquí estamos conscientes Muchachos Sí Bien Ok Podemos simplificar aquí algún número Podemos sacar quinta Con el de 100 Sí, quinta Ok Quinta De 100 Sacamos quinta Aquí nos quedan 20 Podemos ahora simplificar Con la mayoría de 32 Entre 20 O entre ¿Dónde la mitad? Sacamos la mitad Gustavo Ah, mitad, mitad Bueno, también Aquí te quedan 36 Y aquí te quedan 10 Y también puedes seguir sacándolo de la mitad Aquí te quedan 5 Y aquí te quedan cuánto? 18 18 Correcto Bueno, entonces A ver Vamos a reescribir eso Porque está bastante Un poquito Desordenado Vamos a Ahora sí Vamos Nos queda entonces 18 por 1 Por 5 Por 5 Igual a 8 8b 8b Bueno, puedo simplificar este 18 con el 8 de aquí Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué es? Me quedan mitad Aquí me quedaría en 9 Y aquí me quedan 4 Ok Bueno, aquí ya terminando otra vez de arreglar Nos quedan 9 quintos De B1 Y eso es igual a 4 B2 ¿Pero duroso? Ok, ¿qué pasa si hago esto? Miren Agrupo las bases B1 Porque quiero relacionarlas, ¿no? Quiero ver cómo varía B1 Sobre B2 Y eso es igual a Este 5 pasa multiplicando el 4 Sería 20 Sobre 9 ¿Ok? ¿Qué le recuerda esto a usted, muchachos? ¿Le recuerda algo? ¿DP eso? ¿DP? No ¿Prección? Ajá ¿Se acuerdan que esto lo vimos en un curso? ¿Era qué? ¿Era como son? Es una razón Ah, razón funcional Ajá Exacto Entonces, ¿tú te acuerdas que esta es una, digamos, una Porque es una progresión geométrica? ¿Te acuerdas? Que tenía los extremos Este es el extremo Estos son los medios ¿Sí se acuerdan? ¿Ya se acuerdan de eso? ¿Sí? Sí Ok, entonces voy a encerrárselo aquí para que se acuerden Muy bien Pero si quiero hacer Quiero verificar cómo varió Yo puedo Esto transformarlo En vez de hacer progresión geométrica Lo puedo transformar en progresión aritmética ¿Quién se acuerda de progresión aritmética? K K 20K Menos O más 9K Casi Casi, valiente Casi ¿Más? Voy a colocárselo aquí En progresión geométrica tenías A sobre B Digamos para recordarte Igual a C sobre B ¿Sí? Y cuando era aritmética Era A menos B Igual a C menos D ¿Sí? Esto es todo Entonces B menos 1 B menos B1 menos B2 Ajá Es igual a 20 20 menos 9 B1 menos B2 Va a ser igual A 20 menos 9 Que eso es 11 Es de 11 Listo Ok Y aquí tienes casi El 80% del ejemplo Ahora bien Llegó la hora de la verdad Llegó la hora de la verdad ¿Qué piensas? ¿Qué puedo hacer aquí? Para determinar mi ejercicio Tengo esta variación Igual a 11 ¿Sabes que 21 B1 vale 9 Perdón ¿Vale 20? Ajá Ok Ok B1 vale 20 Pero entonces ¿Qué te estás viendo? ¿Cómo varió la base? Estás buscando ¿Cómo varió? Ajá Muy bien Muy bien Ajá Da más Da más Da más ¿Está bien? 1 Vale 20 Sí Vas bien Vas bien Vas bien Y B2 B2 vale 9 pues Sí Pero ¿Qué te estás pidiendo? ¿Cómo varió B1? Vamos a cortar ¿Cómo varió B1? ¿Qué piensas? ¿Cómo varió? ¿Cómo varió? Están pidiendo El porcentaje Este 20 Es como un 100% Exacto O sea Tú tienes como que 20 Están pidiendo como que ¿Cuánto Es el porcentaje Es el porcentaje De De B1 O sea De 20 Pero sabemos que Su variación Es igual a cuánto? 10 A 11 Claro Pero ya va Ya va Este porcentaje No es X Sobre 100 Sí Entonces ¿Están pidiendo En realidad El valor de quién? 11 De X ¿Están pidiendo El valor de quién? De X Simplifico Simplificas Claro Este 0 con 0 Aquí El 2 con el Viene que te queda 5 Y ese 5 pasa Multiplicando al 11 Y tú puedes decir Entonces Que tu X Vario en cuánto? 55 55 55 Pero 55 ¿Qué? Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Ahora ya va Eso quiere decir entonces Que aumentó O disminuyó Aumentó Disminuyó ¿Están desesperando? Disminuyó Bueno profesor Disminuyó O es que chicha O es limonada Entonces Aumentó Disminuyó 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 Entonces tú sabes que En realidad Disminuyó En un 50 En un 50 Un poco largo ¿No? Estuvo muy bueno Este ejercicio Gracias Valiente Estuvo muy bueno Ya tenemos La primera página Hecha ¿No? De la 93 ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Sí? Ok Bueno No sé si nos he hecho antes Ese otro ejercicio Uy ya Vamos a ver el libro Usted puede hacer muchachos El 6 y el 7 Si no lo ha hecho Y ya con eso Creo que terminamos El 9 El 9 Está Interesante Es un poco complicado Usted puede hacer el 6, 7 y 8 ¿Ok? Nada más Acá el 6, 7 y 8 ¿De acuerdo? Ya creo que Por el día de hoy Está bueno Avanzamos bastante ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo por fe En la última parte No entendí muy bien Lo que O sea Yo lo hice diferente Y me salió la respuesta Pero ahí Como usted lo hace No lo entendí ¿Cuál? ¿La relación de fracción? No, no Eso sí lo entendí Es que puso X por ciento De 20 ¿Y dónde quedó El menos B2? ¿El menos B2? Ah Fíjate por qué Yo sencillamente Como me están preguntando ¿Cómo vario? Bueno Yo obviamente Quiero hacer porcentaje Como la relación de B1 Entonces yo digo Bueno Quiero saber ¿Cuál es qué porcentaje vario? Entonces voy a decir Bueno X por ciento Para hacer el porcentaje ¿Por quién? Por la base de B1 Y lo igualo A la variación Y después aquí Voy a transformar El X en porcentaje Simplificamos Y obtuvimos el resultado ¿Por qué? ¿Existe otro método? ¿Por cuál hiciste esto? Es que Por ejemplo Yo El 4B No sé si lo ve usted Sí, sí, sí Aquí, aquí, aquí Ya Yo lo pasé dividiendo nomás Y me salía 9 sobre 20 Ok B2 es igual a 9 sobre 20 Y ya lo puse sobre 100 Y de frente Sí, de frente Ya saqué el porcentaje Que tiene B2 Y lo resté al 100% Eso es correcto Está bien Está bien Está buenísimo Supongo que ese es más fácil ¿No? Porque este sí me marió Quizás sí Puede ser Yo creo que yo Lo quise relacionar Como vimos hace ratico Por relación geométrica Y aritmética Este Lo quise relacionar Pero creo que más bien Lo confundí un poquito también Pero ojo Ojo Está bien Si tú lo sacaste por ahí Si tú lo sacaste por ahí Y te lo restaste Está perfecto Está bien Bueno Eso Ok Entonces el X actúa como un B2 ¿Verdad? Sí Correcto Correcto Ok Ya nada más Gracias Muchachos Muchachos Para la práctica Les va a ir Por tanto por ciento Les va a ir Aumentos sucesivos Aplicaciones comerciales ¿Qué más? Regla de tres simple Regla de tres compuesta Profe Pero que no sea tan difícil Porque se demora mucho a veces O sea No Me demora mucho No sé Es muy difícil No te preocupes Hombre Entonces Después que Regla de tres simple Regla de tres compuesta ¿Qué es lo que le va a ir? Esto es lo que hemos trabajado Maginturas proporcionales Creo que también se entiende bien Engranajes Que ya todos lo sabemos también Ya Eso es todo Todo se relaciona Ok Yo les mandaré entonces Su enlace a la práctica Y usted lo hace Durante el tiempo determinado De la práctica ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? La práctica va a ser el día La siguiente clase ¿Verdad? Lo más seguro que sea Entre semana Yo les avisaré No creo que sea Puede ser que sea La siguiente clase Pero es que prefiero En las clases Avanzar en contenido En vez de De estar ahí En la práctica ¿Sabes? Uno como que pierde el tiempo Entonces Prefiero como La parte que En otro horario No sé En la mañana O todo el día Y usted escoge el horario Que quiera hacerlo Claro Pero eso Claro Pero eso les avisaré Con tiempo No se preocupe No se preocupe Ya profe Bueno Gracias Que tengan feliz fin de semana Que Dios los cuide Y estamos en contra ¿Por qué? Chao Chao profe Chao profe